Música Senador Rodolfo Fridman, la comisión bicameral que presidiste Justificó la convocatoria al presidente Horacio Cártez En el hecho de que fue mencionado expresamente en este informe Que dio el famoso hombre bomba Así le llaman los brasileños a alguien que trae un dato clave Es uno de los que fue cambista, igual que Darío Messer, doleiro Y a cambio de reducir su pena carcelaria, él aceptó colaborar Y él menciona a Cártez como el socio de Darío Messer Y en eso basó la comisión Inicialmente Ahora, ¿crees que el hecho de que él haya decidido no concurrir Fue un fracaso de la comisión? Para entender un poco, Marcos Inicialmente nosotros teníamos la declaración de este señor Del Brasil, que le llaman el hombre bomba Que dice que Darío Messer era socio De Horacio Cártez En ese momento, socio en Banco de Amambay En forma Oculta Dicen en términos portugués, era oculta o oficial Hace otras descripciones más Pero la declaración de Horacio Cártez O sea, el pedido de declaración Se toma cuando la exfuncionaria de CEPERLAT Menciona que en el informe original de CEPERLAT Había un capítulo de Horacio Cártez Y en el informe remitido al Ministerio Público O alguien se olvidó de tipear O hubo un ocultamiento No sé el nombre que le quieran poner Se saca el capítulo de Horacio Cártez O sea, ese fue el motivo real donde la comisión dice Acá hay un elemento más que importante Hay una carpeta fiscal de investigación con respecto a eso Entonces, ahí se justifica la convocatoria de Horacio Cártez Para mí está más que justificada Y el hecho de que él decidiera no concurrir ¿Lo sentís como una frustración, como un fracaso? No, yo no lo siento como un fracaso de la comisión Nosotros cumplimos porque existió ese elemento público O sea, no fue una suposición de Rodolfo o de Jorge O de cualquiera de la comisión Fue una declaración pública En el pleno, en la cámara O sea, donde se sesiona el Senado Están las grabaciones No hacerlo en ese momento Sí significaría prácticamente una complicidad Porque no puede ser que alguien venga y te diga El presidente de la República en ese momento Donde la CEPERLAT depende de él Lo saca en el capítulo de Horacio Cártez Es extraído el informe original Se hace una cirugía y se envía eso al Ministerio Público Y vos tenés los dos documentos Porque es tampoco que no dijo nomás O sea, vos tenías el documento Con el capítulo de Horacio Cártez firmado Y tenías el mismo documento O casi el mismo Sin el capítulo de Horacio Cártez Remitido al Ministerio Público O sea, ¿cómo nos lo vamos a convocar? Estamos obligados a convocar Hicimos uso de esa, digamos, de esa atribución Y lo convocamos Eso fue el motivo principal Ahora, él hasta hoy sigue diciendo Hoy mismo lo decía En las declaraciones a sus medios de comunicación De que esto fue una persecución política Y te sienten a vos como el principal enemigo Pero imagínate, imagínate Yo ni siquiera había nacido Tenía 3, 4 años ¿Qué culpa yo tengo que...? Él estuvo prófugo Estuvo asilado en la casa de los Messer en Brasil ¿Qué culpa yo tengo que él haya fundado El Banco Amambay a través de otras personas? Porque lo dijo el propio Monti Hay declaraciones Que él era el cerebro de todo eso Con Messer O sea, ¿qué culpa tiene Rodolfo Frisman o Jorge Querey? O sea, que toda la estructura de gobierno Bajo su presidencia de la República Colaboró con Messer No voy a decir si es ilegal o no Pues en falta de mi chatilla Y capaz que no sea un delito también Pero de que toda la estructura colaboró Colaboró con él Su asesor jurídico de la presidencia Su estudio jurídico Hace los trámites para la naturalización O sea, CEPRELAB Omite informaciones sobre Messer Hay una cantidad de elementos, Marco Que ayudaron a este señor Entonces, eso no es culpa de Rodolfo Yo le puedo querer o no querer Ser amigo mío o no amigo mío Pero no podemos eludir la responsabilidad Y no podemos ocultar el suelo con un dedo Es imposible O sea, toda esa estructura se manejó Y cuando lo presentan Recién acabo de escuchar En el 2013 de Darío Messer Y a Bill Gay decían Yo no sé si Bill Gay Estuvo investigado en Estados Unidos 70 veces por lavado de dinero Él y toda su familia Vamos a dejarnos Vamos a decir las cosas como son realmente El tipo es Si vos ves la estructura La estructura del sistema Del lavado paralelo que tenía Darío Messer Tiene más estructura que el Banco Central del Paraguay O sea, vamos a dejarnos de decir Podemos hacer cuestionamientos políticos La investigación de Messer en Paraguay Es capítulo paraguayo Esto se movió en todo el mundo ¿Y por qué nos atacan a nosotros Por tomar esa responsabilidad? Dijeron que nosotros creamos La Comisión de Messer para perseguir a Horacio Cartes La Comisión de Messer Se crea en mayo del 2018 Con la legislatura pasada Senador, este es un tema demasiado interesante Quedan muchas preguntas flotando Pero seguramente vamos a hablar En cada entrevista que hagamos en estos días Te agradezco muchísimo Todo lo que nos informás Y bueno, nos despedimos por esta noche Y del caso Messer va a seguir dando mucho que hablar Muchas gracias Marco Y a las órdenes siempre ¡Gracias!